Prima, usted va a añadir a esa vechusca, ¿no? No, pare. Suélteme, Marina, me va a hacer estrellar. Me bajan para una riqueza. ¡No! ¡Papeles, papeles, papeles! ¡Papeles de la tierra! ¡Papeles, papeles! ¡Corran! ¡No! ¿Sabes qué le falta prima? ¡Piar con la ley! Hey, ¿qué tal? MissionHollywood.com, viewers y fans. Estamos aquí con un invitado muy especial. La lead de un increíble film que acabamos de ver. Paola Baldoni. ¿Cómo estás, Paola? Bien, gracias. ¿Qué tal a vosotros sobre este increíble film que acabamos de ver? Bueno, el film es un viaje de viaje en Colombia. Y es mi y mi coisín, Jairo. Y tenemos que estar en este Renault para este viejo. Y viajamos todo el camino porque queremos ir y regresar a nuestra tierra. Y desplazar a la gente. Y es hermoso porque muestra Colombia en una manera muy humana y realista. Y la música es increíble. Y el folclore. Pero es un drama, como puedes ver. Pero tiene un montón de sensación de humor. Así que se balancea. Eso es increíble. Cuando ves el film, cuando ves el script con tanta textura y mucho depth. De lo que estaba involucrado en cuanto a la historia detrás de este país. ¿Qué te hizo decir, wow, esto es todo? Cuando leí el script, dije, wow, esto va a ser un gran momento. Quiero estar en el film. Así que lo puso tan rápido. Que tenía que luchar para estar en el casting. Y cuando me hiciste, dije, esto es genial. Y me encanta el personaje. Me encanta que es tan diferente de mí. Estoy súper extrovertida. Ella es muy interesante. Ella habla solo un par de palabras. Pero tú eres tan vocal. En el filme solo digo cinco sentencias. Así que me encanta que era un desafío. Tengo que hacer una persona muy diferente de mí. Y me encanta ese tipo de personaje. Porque creo que playing yourself es muy fácil. Y es divertido. Puede parecer muy bueno. Pero es un desafío de ser alguien. Eso es lo que me encanta más sobre el filme. Eso fue increíble. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el programa? ¿Cuánto tiempo estuvimos en el programa de la actual producción? Por tres meses. ¿Qué fue lo que nos hicimos en el programa de la película? Es muy intenso. Es muy intenso. Porque mi personaje no es una mujer feliz. Así que me tuviera que sentir y ser un poco deprimido. Y fue muy físico. Porque en la mitad de la película, yo estoy sincilla. Así que me pidieron sincilla un mes antes de la grabación. Así que me tuvieron acostumbrado a correr y correr. Eso fue muy intenso. Pero creo que fue lo que me gustó. Eso fue un gran filme. ¿Qué es lo que está en el horizonte para ti? Bueno, acabé de terminar cuatro días atrás para grabar un film en Guayaquil, Ecuador. Es una co-producción con Francia y Colombia. Es que va a salir el próximo año. Es que se llama No Fall No Spring. Y eso es lo que he conseguido. Y eso es lo que me gustó. Y eso es lo que me gustó. Bueno, gracias por vernos. Y en un nuevo, bueno, no puedo decir más, porque esto fue un gran filme. Gracias. Pero, good luck a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.